Es el momento de pedir un deseo y que se cumpla. Citroën DS3. Citroën C4 Cactus. El mejor coche del año. No es un coche, es una revolución. No importa lo largo que sea el viaje. A bordo de un Citroën, los kilómetros pasan de otra manera. El consejero de Fomento de la Junta de Andalucía, Felipe López, ha puesto en valor esta mañana en su visita a la línea la rápida y eficaz respuesta del Gobierno andaluz para con las infraestructuras de aquellos municipios afectados por las lluvias caídas a principios del pasado mes de diciembre. Lo que estamos tratando de comprobar es cómo la respuesta que el Gobierno andalucía ha dado a las consecuencias de las inundaciones producidas a principios del mes de diciembre, están yendo con la máxima celeridad. Sabe usted que las lluvias se expujeron en el mes de diciembre, al principio, creo que el día 5. Rápidamente, una vez constatada la necesidad de intervenir por la vía de lo que son obras de emergencia, que no están contempladas dentro de las tareas de conservación ordinaria, hubo que disponer de un crédito. En el caso de la provincia de Cádiz han sido 3,3 millones de euros. En el caso de Málaga, aproximadamente lo mismo. En total, casi 7,6 millones de euros para dar respuesta de forma rápida, a través del fondo de contingencia, a las necesidades de restituir las condiciones de circulación para la seguridad del conjunto de los vehículos que transitan por las carreteras andalucías. Málaga-Cádiz, rapidez en la respuesta, plazos de ejecución que en función de cuál era la envergadura de la obra van de 15, 20 días hasta 4 meses, que serán las últimas que se desarrollen en el caso de la provincia de Cádiz. En Málaga, alguna obra un poquito más lenta, hasta 6 meses, porque ciertamente han sido más importantes los daños. Pero, en definitiva, el Gobierno lo que ha hecho ha sido responder, como esperan los ciudadanos, con la máxima diligencia, con la máxima rapidez, con la máxima eficacia. En concreto, en el caso del municipio linense, López ha supervisado las mejoras acometidas por su cartera en la carretera A383, carretera de Liguerón, que están próximas a su ejecución final. Obras de emergencia que han sido sufragadas a cargo del fondo de contingencia de la Junta de Andalucía. Quiero agradecer la pronta respuesta del Gobierno de la Junta de Andalucía para solventar el problema que teníamos en este vial. Esperamos, vamos a agradecer también las ayudas que ya nos han aparecido reconocidas en el decreto que se aprobó recientemente, de 206.000 euros. Y queremos que el Gobierno de la Nación también lleve a cabo esa apuesta por la ciudad en el sentido de poder solventar los problemas que hemos tenido aquí, derivados de estas venidas de agua tan tremenda que tuvimos entre el día 4 y 5 de diciembre. Estamos todavía esperando esa cuantificación. Pero, sin duda, lo más destacado de su estancia en la línea ha estado relacionado también con el Liguerón. Durante la visita a la zona, el alcalde linense, Juan Franco, ha insistido en la necesidad de que el Gobierno andaluz acometa la inversión necesaria para el nuevo acceso a la línea por el Liguerón. Actualmente entendemos que no es el adecuado, que la A383 ya hemos estado apuntando a algunas cuestiones y esperemos que en breve podamos tener una solución a un problema estructural que tiene la ciudad desde hace décadas. El consejero de Fomento del Gobierno andaluz, Felipe López, ha asegurado que la Administración autonómica no tiene los 10 millones de euros que requiere la ejecución del mismo. López achaca su negativa al proyecto, a la infrafinanciación, así lo ha dicho literalmente, a la que el Gobierno central tiene sometida a la Junta de Andalucía. Este es uno de los objetivos que tenemos planteado. Había, además, un espacio de cooperación entre el propio ayuntamiento y la consejería para distribuir las tareas, de forma que las tareas de expropiación y puesta y posición de los suelos eran del Ayuntamiento, la consejería tendrá que hacer la inversión. No les niego que en este momento tenemos dificultades para afrontar la inversión, una inversión cuantiosa, está en torno, cerca de los 10 millones de euros. Hoy hay una conferencia de Presidentes de Comunidades Autónomas en Madrid, en la que, entre otras cosas, se va a hablar de la financiación autonómica. Saben ustedes que Andalucía está infrafinanciada respecto al conjunto de Comunidades Autónomas de España. La estimación de esa infrafinanciación está en los 1.000 millones de euros anuales. Ciertamente, si resolviéramos ese tema, si resolviera otro de los temas que está también en la agenda de esta conferencia de Presidentes, que el pago por parte del Gobierno de la Nación a las comunidades autónomas, la ley de atención a las personas dependientes, estaríamos también liberando recursos, de lo que ahora mismo están siendo recursos que, con carácter prioritario, el Gobierno está dedicando, lógicamente, dado que el Gobierno de la Nación se ha retraído en lo que eran sus obligaciones, 50% de financiación de esa ley y está en torno al 20%, lo que se refiere a Andalucía, si estuviéramos dibujando otro marco financiero, evidentemente, podríamos estar también acometiendo con más velocidad algunas de las necesidades también en materia de infraestructura que tenemos.